Momento Sector M en este bloque de Wake Up TV y tengo muchas novedades para contarte estoy muy ansiosa, muy nerviosa, lo primero que tengo que decirte es que si tenés 12 años o más tenés que el próximo jueves 25 de febrero, 20 horas en La Blonda, presentarte porque vamos a estar todo el staff que vamos a trabajar juntos este año para contarte las novedades todo lo nuevo de este nuevo espacio que estamos creando para vos, estamos de mudanza si te llegaste a Intendente Abril y ves las puertas cerradas no te asustes porque nos estamos trasladando nueva dirección Cervantes 348, un lugar divino que tenemos muchas ganas de ya arrancar por supuesto estamos en obra, ultimando detalles para que vos te encuentres con un lugar que realmente está pensado para vos espacio Sector M, ahí adentro vas a tener gimnasio, belleza, salud, escuela, talleres, capacitaciones estamos armando un lugar muy bien pensado para la mujer, para los hombres también así que bueno los vamos a estar invitando, por el momento lo primero que tenés que saber para enterarte más cosas es que podés dirigirte a nosotros para inscripciones a la página web en Sector M modelos de escuela y nos dejas tu teléfono y en días o en horas nos estamos comunicando con vos y el próximo jueves 20 horas te esperamos en La Blonda para que seas parte del Scouting regalamos dos medias becas así que tenés que ir a buscar tu oportunidad de ser parte de nuestra escuela el próximo año en este 2016 parte de la identidad de nuestra escuela está resumida en este vídeo que nosotros hicimos especialmente para que vos la conozcas, miremoslo juntos El mundo de la moda a la mujer de hoy y a la mujer actual le abre muchísimas puertas por eso para mí es súper importante estar preparadas para no perder oportunidades para ser parte de Sector M no hace falta ninguna condición lo único que yo necesito es que vos tengas ganas de hacer algo por y para vos mismo bueno entonces la cita está dada jueves 25 de febrero 20 horas en La Blonda puedes ir con tu familia porque te van a ayudar a bancar este año de trabajo juntos a tus amigas va a haber moda, desfiles, sorteos y por supuesto la posibilidad de que te ganes media beca para ser parte del curso básico de modelaje en Sector M te esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!